Música Música El fondo por supuesto va a buscar El remate de Cova Gol, 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 gol 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 a caballería, anotó Trejo Música Pasaba al fondo Puedes ir al fondo para que vaya Trejo Cova con viva, Trejo gol Gol No le dura nada Ninguna alegría a Olimpia Otra vez la pegada de Cova Limpito el cabezazo por el segundo palo Olimpito el cabezazo por el segundo palo Ahora va a presionar Góndola Atención, puede venir el toque atrás La boca González Saca Trejo Escapó perfecto De viva centro de Patrick La marca de Trejo Depensario central Lautaro Blanco que encara La pide Ruben en el área Viene el centro El cabezazo defensivo de Trejo La pide Trejo y ya se la dan Cruzando la mitad de la cancha Mangas cortas y guantes para Trejo Para ganar no podía con el taco Quien se hallaba Tiago Galiardo Recupera ya Trejo Toca el Táchira Aparece en la escena Que por así estaba un poquito mejor Táchira Dentro del equilibrio Que trae este arranque del primer tiempo Pablo Granados Trejo ¡Gracias! Lateral a lateral nos vamos Otálvaro Lanza centro Tálvaro Bien para despejar el bloque defensivo de Táchira Que trabaja Y mucho en el comienzo de partido Torres quedó centralizado Por eso abren a punta izquierda Viene el lanzamiento de González Que enviaba Derlis Y otro despeje firme de Trejo Flores Centro de Jorge Flores Para el descuento legal a Niás Corta Trejo A Ferreira Acá se viene Ferreira Centro al área Quería pero no podía Marco Rubén Cortó de cabeza Lucas Trejo González tocando por detrás Buena llegada ahora Con tiempo y con espacio Lanza Ortiz Acaba en las alturas Trejo firme Por ahora el segundo marcador Centro Esta pelota va a venir el envío De Becchio Cabezazo defensivo para sacarla de Trejo Centro de los